Aunque con cierto desazón hay cosas que a uno le producen hilaridad, le producen rabia viendo las noticias del orden nacional y que no dice ¿por qué tiene que suceder este en este país? ¿por qué tienen que suceder unas cosas tan contradictorias? Oscar, no sé si usted vio cómo eso sucede sólo en Colombia, en Colombia, sólo sucede aquí en Colombia. Bueno, una orquesta sinfónica de un municipio como Tibasosa, una orquesta sinfónica de niños, niños, niños de La Vega, Cundinamarca, que en Franca Lid y en concursos del orden nacional donde hay apoyo del Ministerio de la Cultura se supone, se ganan espacios para representar al país en certámenes internacionales, uno de ellos es en Bélgica, el otro no me acuerdo. Pero para eso los niños tienen que hacer bazares, tienen que vender empanadas, Coca-Cola, bailables y todo eso para recaudar fondos y poder desplazarse. Necesitan 120 millones de pesos y los niños ayer estaban en una duratoria en sus respectivos municipios en procura de esa plata. Hágame el favor, eso sólo sucede en Colombia. Cuando la lógica aplica, si se han ganado concursos, si se han ganado espacios, hay un Ministerio de Cultura serio, hay un gobierno serio, dice, bueno niños, ¿cuántos son? Son tantos niños, está el gobierno, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana disponible, está para que los lleve, para que los traiga, ¿qué más necesitan? ¿qué más necesitan? No, pero los niños tienen que acudir a la limosna para representar a nuestro país, qué cosa tan puerca lo que sucede en nuestro medio. Eso a uno le produce vergüenza en nuestro país. Otro caso, unos niños de otro municipio en Cundinamarca, creo, en Soacha o Funzal, bueno, no sé, en este momento se me escapa el municipio, pero el ejemplo es similar. En un concurso, en un concurso, en Franca Lid, se ganaron un espacio para ir a representar a Colombia en un concurso universal de robótica, en un concurso universal de robótica en Estados Unidos. Hicieron los trámites para las visas y la embajada, pues, les dio la cita, el evento es dentro de 20 días, un mes, y la embajada les dio la cita hasta diciembre del año 2024. Hágame el divino favor. Entonces, ahí es donde debe actuar el canciller, debe actuar el equipo de la asesor del Ministerio de Relaciones, hombre, a tramitar unos permisos, así como se tramitan visas humanitarias, unos transmisos especiales para que los niños puedan salir del país sin ningún contratiempo. Pero como el canciller está pensando en las FARC y en cuidarle el rabo al muerto, entonces él no se ocupa de esas cosas que son realmente importantes. Qué bueno sería que el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantara las gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que le tramitaran esos documentos a los niños. Pero no. Ellos, como están pensando en el ejército de liberación nacional, están pensando en las FARC, en cómo negocian, en cómo se la juegan, cómo se melosean al lado de Nicolás Maduro, no hacen esas diligencias. Son elementales vueltas que puede hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esas cosas con las que uno se encuentra en nuestro país producen algo que se llama vergüenza, vergüenza nacional. Solo sucede acá. Mientras en otros países, a este tipo de niños, a las bandas musicales, les dan todo el auspicio que sea la movilidad, el desplazamiento, trámites, documentos, alojamientos, todo. Aquí en Colombia sucede eso. Y eso no produce otra cosa que vergüenza de un gobierno nacional que no le presta, que se jacta disque, disque, de proteger a los niños, las niñas y adolescentes. Hágame el favor. Gracias. 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 Gracias.